Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y hoy estamos en una de sus secciones favoritas la sección de Stolpy, la sección en la cual tratamos de dar el máximo asco posible asco obviamente del bueno, bien, hoy traemos el equipo de la última ocasión repetimos con absolutamente todo, traemos acá a el buen Mega Gengar traemos a este Mega Slowbro, dos megas que siempre puede ser bastante divertido también traemos a Toxapex, a Chansey y a Bliss en el mismo equipo y por último traemos el Poké que es una sorpresa bastante grande para mi la verdad este Boost Wall, una variante defensiva física, es una variante muy buena el equipo que traemos como bien saben es un equipo en el cual se concentra se concentra, perdón, en hacer daño poco a poco y dejar que el rival se vaya matando a sí mismo es en lo que nos enfocamos principalmente vamos a ver ahora con quien podríamos comenzar ¿este Gengar qué traía? creo que este Gengar si no me equivoco traía Canto Mortal trae Canto Mortal ¿no? trae Canto Mortal, sí, 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 sí creo que vamos a aprovecharnos del Canto Mortal y muy posiblemente ahorita el Canto Mortal me vaya a ser bastante útil ¿saben? de hecho creo que sí, el Canto Mortal me puede ser muy pero muy útil a ver, vamos a ver, ¿con quién podríamos comenzar? creo que para comenzar la mejor opción que tenemos no estoy seguro deja de sonar el teléfono podría ser este Gengar Mega, ¿eh? perfectamente podría ser este Gengar Mega me gusta Mega Gengar, Gengar Mega, Mega Gengar como le gusten llamar creo que sí vamos a comenzar con él vamos a traer también a Buswold en la variante defensiva física y para culminar ¿cuál sería mejor? Chansey o Blizzy ¿cuál me conviene más? Chansey, movimiento sísmico, reducción, una variante muy asquerosa por cierto pues sí, no, si voy a dar asco ya que sea del bueno sí creo que así vamos bastante bien traemos defensivo físico traemos defensivo especial que sería Chansey porque tiene más defensa especial aunque por cualquier lado aguanta bastante bien aunque especialmente más por la especial traemos a Mega Gengar el cual puede quemar puede matar gracias al Canto Mortal que puede ser algo bastante increíble aunque no sé qué tan bien funciona al menos por acá pero bueno vamos a ver que nuestro rival va a comenzar con Brilum ok mi pregunta ahora es bien simple ¿será acaso este Brilum la variante? tal vez traiga el Spora muy posiblemente traiga el Spora Mega Evolución y vamos con protección sí Mega Evolución no me protejo veo qué tiene qué me va a querer hacer es muy posible que lo que me quiera hacer sea tirarme del tumba rocas o algo por el estilo o tal vez me quiera dormir directamente vamos a ver por qué lado va a buscarle ok ok a tumba rocas bien me va a querer bajar la velocidad creo que lo que voy a hacer va a ser buscar una quemadura una quemadura torrica de la cual no se va a poder liberar fácilmente ahí está bien perfecto gracias por no fallarlo ok y ahora la quemadura le va a comenzar a costar bastante ok ya no me quita obviamente tanto lo aguantamos de una forma muy pero muy decente igual no sé si ya sea más rápido el que yo muy posiblemente aunque recordemos que si Mega Gengar tiene algo es una velocidad exorbitante entonces tal vez el bola sombra acá directamente sea es que aún sigo siendo más rápido que él aún sigo siendo mucho más rápido que él no me duermas no me duermas bueno en fin estamos dormidos ok ok ahí está pero al menos me duermo pero me lo llevo ¿saben? me lo llevo al menos vamos acá a tratar de aprovechar el turno que tenemos y despertar ya sabemos que tampoco es que me pueda quitar tanta vida entonces vamos a tratar de despertar lo más pronto que podamos aquí en el primer turno habría sido hermoso desafortunadamente no ocurrió recurrente el cual no es muy eficaz me pega puede ser de 2 a 5 veces dependiendo de cuánta suerte tenga el día de hoy no tanta al parecer bueno sí si te enfrentas a un equipo que va a dar tanto eso como el que traigo yo creo que suerte 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 no es en la forma en la que te describiría eh amiga pero bueno igual una cosa que les quería comentar que me han estado preguntando es ¿por qué de un día para otro decidí decidí dejar de poner la música del juego? que he leído que me lo han preguntado algunas personas ¿por qué ya no la pongo? la respuesta a esto es mucho más sencilla de lo que se puedan imaginar descarga y te aumentas el ataque bien perfecto perfecto ok ok vamos a cambiar a chance sí chance la respuesta a por qué dejé de poner la música del juego básicamente es que miren yo no sé bastante de computadoras entonces no les voy a saber dar una explicación muy detallada la verdad ok 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 veo de qué va a tirar va a tirar traes a este mawile ¿verdad? trae a mawile espacio raro para mawile ok vamos con reducción espacio raro para mawile lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo lo veo ok 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 soy más lento que él así que al final del día al menos aquí me veo beneficiado rayo hielo rayo hielo el cual evitamos que me viene fantástico lo siento por dar tanto asco compañero lo que voy a hacer acaba es tirarle del tóxico y esperando que no cambie perdón por dar tanto asco ahí está perfecto ahora miren lo que voy a esperar aquí va a ser bien sencillo necesito que no cambie y si no cambia puedo meter a este a este gengar y va a terminar muriendo por el tóxico porque a gengar no me lo va a poder matar fácil de eso lo tengo súper claro y no va a poder cambiar estoy seguro que lo que quiere hacer es cambiar y no va a poder si meto aquí a gengar y no cambió se queda aquí y aquí se muere y cambias y ahora es cuando cambias ok bien vamos a ver cabeza de hierro es lo más posible que tenga cabeza de hierro es lo más normal que veo que tenga aprovecha tiene un turno todavía así que tengo que jugármela bien con ese turno que le queda vamos a ver aquí vamos a cambiar a meter acá a el buen boostwolf ok mega mawai es obvio que iba a ser mega mawai me jode bastante que siga dormido mega gengar me jode de verdad bastante que siga dormido cabeza de hierro efectivamente eso era súper obvio de predecir ok bien ahí el casco dentado haciendo un trabajo bastante bueno ahora las dimensiones han sido restauradas todo lo que tenemos que hacer acá va a ser tirar del terremoto soy más rápido que él tiramos del terremoto y le quito una porción buenísima de vida buenísima ya sabemos que le quitamos una porción descomunal de vida ya nos pasó en algún momento ahora lo sé ahora estoy perfectamente consciente de ello con lo que le quitamos más lo que ya se quitó más aparte lo que se va a quitar después de hacerme el golpe va a perder bastante vida de verdad cara Antoña cara Antoña y va a perder bastante vida bueno lo del casco dentado ¿saben? ahí está casco dentado que me viene bastante bien ahora todo lo que no de hecho de hecho no sé ni por qué me la pienso sé que este sé que voy a ser más rápido porque este equipo funciona bajo Trick Room Trick Room el cual necesita ser lento y si tiene que ser lento obviamente Maui lo va a hospedear pues bueno Maui al parecer no al parecer no al parecer no es tan lento como yo esperaba sorpresas que te da la vida ¿no? pero bueno en fin este combate ya está ganado este combate ya lo tenemos ganado y de ello pueden estar bastante claros aunque bueno no les he platicado pero continúo aparte solamente la TKM viene bastante bien como les estaba diciendo amigos lo que pasa con todo esto es que cada vez que yo conecto el tema de la consola con el cable la capturadora la PC sé que el juego lo detecta porque lo puedo ver en lo que se está reproduciendo por audio el problema recae en que el problema recae básicamente en que a pesar de que la computadora me comenta que lo reconoce al final quien lo está reconociendo es la tarjeta de video no la PC y los altavoces y demás entonces al final del día sigo sin entender porque si no lo detecta los altavoces o no está detectado por el micrófono no puedo no puedo capturar el sonido mediante el programa que yo utilizo cosa que es bastante triste porque si no lo puedo detectar no lo puedo grabar ahí está yo sé que es algo que les gusta bastante sé que esto es lo que ustedes consideran una verdadera victoria lo siento bastante niña pero hoy simplemente no fue tu día cariño hoy no fue tu día y lo sabes perfectamente bien lo siento no soy no quiero hacerlo un poquito pero les gusta yo que puedo hacer bien y como les comento no tengo la más remota idea como cambiar eso pero aparte la música que estamos poniendo ahorita son unos remixes que están guapísimos de verdad todos estos los sube la una chava el glitch city si no me equivoco de hecho siempre en cada video que subo cada todas las descripciones tienen abajito un canal que dice remix ese es el canal de ella ahí pueden buscar los remix que ella sube son buenísimos todos a ver vamos a ver ahora como nos va en el segundo combate del día se me olvidaba si tal vez estás viendo esto y piensas ¿por qué diablos hoy JP subió el combate tan tarde si siempre dice que lo va a subir a las 10 de la mañana ahora México 5 de la tarde ahora España este es el segundo combate del canal el primer combate del canal el primer video del canal ya está subido pueden checarlo pueden revisarlo está bastante divertido está bastante bueno pasó algo que en lo personal me trae bastante triste ya de por sí estaba bastante triste con lo que pasó ayer en la final ahora mucho más pero bueno después de eso mucho más ahora ya no tanto saben y como me han comentado en un montonal de videos estas secciones de las pocas que les gusta tanto porque es en las que las pocas en las que suelo ganar los dos combates bueno o eso casi siempre pasa pero siempre ganamos uno aquí es imposible perder los dos es imposible de verdad es impensable no pasa no ocurre jamás never say never a ver vamos a esperar a que busque el combate pronto digo ok bien ahí está ok bien vamos a ver ahora con que carajo nos ven parejar uff uff equipo QR guapísimo te entiendo yo también me la paso robando y y es todo divertido eh ah si nene no me trates de engañar yo soy de tu misma calaña misma calaña vamos a ver con quien empezamos quien va a ser el mejor lead para empezar maybe slow bro o si slow bro slow bro es el mejor para comenzar de hecho slow bro aquí es win condition slow bro viene si o si también vamos a traer en esta ocasión creo que a este a blizzy tal vez blizzy también me gusta bastante pero me gusta más chancy por el tema del reducción reducción es una porquería pero si ya saben que la sección consiste en hacer que nuestro rival nos odie que el rival realmente odie con un odio de verdad que apenas me vea me quiera encajar un cuchillo en la garganta de eso trata básicamente la serie no me pregunten porque tengo un cuchillo tengo cosas muy raras en mi habitación y no es la peor de todas y para culminar creo que la mejor elección que tengo va a ser buzzwolf ok bien vamos a ver que tal nos va de hecho creo que la peor cosa que tengo en mi habitación podría estar acá posiblemente nunca sepan que es pero si aquí está lo peor que puedo tener no aparte de cocos que todavía lo tengo por cierto hace bastante que no lo he enseñado pero aquí sigue nuestro querido compañero coco un cuchillo que lo peor de todo es que no no corto nada con el cuchillo saben no lo utilice para cortar les juro nada a ver no es tan extraño un cuchillo pero si lo es si no vas a cortar nada ok tenemos aquí un momento increíble vamos con este mega slow bro el cual tiene rayo hielo rayo hielo que es magia pura porque le pega super eficaz por 4 aparte garchomp no tiene nada nada para hacerle a mega slow bro de verdad terremoto enfado cristal zeta sé que lo aguanto si algo sé es que lo aguanto y que lo voy a aguantar bastante bien y aparte si desperdicias a tu poke para meter trampas rocas me preguntaré ya yo para que diablos metes trampas rocas pregunta seria las trampas rocas no te sirven para nada no tengo poques que sean débiles ante las trampas rocas no tengo nada a lo que las trampas rocas les puedan marcar algo algo complicado sabes nada las trampas rocas no tienen sentido amigo lo siento bastante siento bastante ser yo quien te lo diga y romper tu pequeño y japonés corazón si es que tienen corazón los japoneses pero no no sirven para nada de verdad ok ok nice uh 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 esto si que ya se va a poner un poquito mas difícil señores si esto si que ya se va a poner un poquito mas difícil ah porygon los que vieron el primer video del dia de hoy sabrán perfectamente lo que paso lo sabrán pero si de sobra uh maquinación uh nice ok ok cool 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 vamos a tirar de toxico entonces no es la variante que yo esperaba que fuese bueno ah esta bien saberlo creo sustituto ok quieres jugar sucio al parecer podemos jugar sucio si quieres digo si quieres yo no tengo ningún problema si si gustas aunque la verdad y las cosas como son ese poke es lo mejor que tiene para para contearme al equipo y les voy a ser completamente franco si lo hace bien y si tiene suerte medianamente buena ese poke me puede marcar la destrucción total de verdad total ok vamos a continuar con el tema de las reducciones y aumentarnos la evasión y ser la peor cosa existente en este mundo donde caben dos caben tres sin ningún problema es el es el cristal Z normal los cristales Z GG lo hizo hizo lo que tenía que hacer los cristales Z no dependen de precisión no dependen en lo más mínimo de precisión no hay precisión en los cristales Z lo hizo de lujo si o si lo hizo de lujo y voy a ser la primer persona en admitirlo ok ok cool ok si de hecho es la mejor forma que tiene para parar el stall porigón Z con maquinación se pone alboroto ok de hecho dudo bastante que aguante uno aunque recordemos que el alboroto cada turno pega más y más entonces si lo hizo muy muy bien no tengo nada que decirle reclamarle o sugerirle ni nada simplemente que lo hizo de maravilla o si el día de hoy nos enfrentamos a un rival que sabía como parar el stall y lo hizo perfectamente bien a ver vamos ahora a tirar del da igual ya sabes da bastante igual creo que nos debimos haber quedado en pista en un principio pero fuese como fuese siempre supo lo que estaba haciendo toda la vida o toda la vida en todo momento supo lo que tenía que hacer y lo hizo bastante bien así que si yo no tengo absolutamente nada más que decirle GG a este rival pero bueno igualmente espero que les haya gustado un montonal este video que lo puedan apoyar a muerte pueden ver que este tipo de equipos tan odiosos y asquerosos se pueden parar perfectamente bien de hecho creo que ya apenas se tiró un a más dos ya estaba bastante decantada la partida saben porque a pesar de que le hubiese roto el sustituto no sé pero de hecho fue una variante muy acertada de verdad es como si trajese esa variante lista para parar el stall vamos a ver acaso eres algún tipo de personas que mira hacia el futuro y sabías que te ibas a topar en contra de alguien así porque si si feliz aparte es un equipo qr lo voy a buscar lo voy a buscar voy a buscar ese equipo qr se los aseguro que lo voy a buscar lo voy a encontrar y lo voy a traer aquí al canal algún día pero bueno de momento espero que les haya gustado un montonal este video que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén saben que subimos videos todos los días puesto que no es el primer video que subimos el día de hoy sino que es el segundo combate aparte también subí un top el cual espero que puedan revisar y que le puedan dar bastante nos vemos pronto con más y más y adiós amigos ¡Gracias!